Y cara, viene bien de los ángeles, directo desde el cielo, ajá, no es cierto, era una broma, iba al consuelo ¿Pueden ver mi whatsapp porque no lo abrí donde era? Bueno, a ver, a ver, vamos a ver esta vaina ¿Te acuerdas cuando, bueno, cuando le damos en el metro, no? Obviamente yo sé que te acuerdas Pues vamos a ver esta vaina, vamos a ver de qué se trata Y dice Viene la crónica, improvisando con el oro como bolsa exótica Que vienen hablando de versos, me dice Nicolás Ni van a hablar de lo que suelto dentro de gente Me dice Nicolás Nicolás Hay una Si me pasaba de verga Como me daban monedas Nicolás Me dice Nicolás, ¿por qué? Otra, otra, pues no hay duda, mira, se puso las gafas, ¿qué para ocultar la cruda? Para ocultar la cruda, yo aquí ando improvisando y no sé si está dormido o el compa se enje está concentrando Tal vez improvisen esto, ya es tan fácil, el compa viene enojado, ¿por qué? Si vienes de Miami Y la amiga de este lado, casi no escucho, mira cómo está el futuro, pues que lo quiere mucho Esa recetinando rapidíricas expresas Vamos, ¿qué daban las que salvaban el show? Sí Esa mamada es que ya quisiera Oye esa mamada Salval del dedo Sí Él era un pródigo de esos tiempos Él era un pródigo No, ese la broma y no hay consuelo la consuelo la consuelo si quieres impresionarla te pasare un consejo si quieres impresionarla coopéranos 30 pesos eeeh comprometiendo a la banda y ya se la saben te lo graban a que todo apetado al mato este 30 si por eso te iba a disparar un elote no te pasemos no 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 estoy aquí no 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 ya no Güey, con bocinotas, güey, acá Y me empezaron a llover Vergazos, pero duro, güey Así, entonces, güey, por más que te cubrías Estías unos por acá, güey, acá Y todavía recuerdo que En toda la putasera, güey Me estaban puteando culero, güey Entonces, como que en un año un güey así, güey La pendeja, güey Y dije, no mames, lo que sea me llevo a la verga Este güey, le agarre un vergazo así con todos Mis huevos, y el vato le hace así Y le pego a su bocina, güey Pero un vergazo, güey, así, güey No mames, así Cule pinche mano, se me hizo un culo y que ni la pude Ya levantar, güey, del pinche Y pues ya, güey, ya nada más Me dejé caer, güey, dije, a la verga ya, güey Que se den grasa, güey, porque si, ya sabes que Cuando te están vergeando, hasta que no te tiran Güey, te vergean un rato ahí, güey, están a gusto Güey, ¿no? Me dejé caer y me vergearon, un culero, güey De hecho, güey, justo ahora, güey Tengo una fractura en la mano, güey Que no me traté de ese tiempo, güey, ajá, güey Apenas me puse a molestar, güey, entonces Tal vez tenga que operarme la mano, güey Hay que donar para la La operación de lobo Vamos a lucrar, güey, vamos a lucrar Necesitamos para la operación de lobo Vamos más tarde, güey No, estoy cubierto, tengo seguro No se preocupen Pero, o sea, güey Fue el vergazo, güey, yo lo dejé pasar Fue un dolor, güey, porque incluso, güey Pues la jeta la tenía toda puteada, güey Me acuerdo que unos días, güey, no pueden Y comer chido, güey, porque yo abría la boca, güey Y me traenaba Y me iba como para el lado, güey, bien culero, güey ¡Veee! Y después terminé trabajando ahí, güey, ¿no? Y de hecho, güey, o sea, trabajé de los dos lados de la línea Porque se divide... ¿Cuál era la café, no? La B, la línea B, güey Ahí fue... Pero a mí me verguearon del lado de abajo, güey, del lado de Tepis Distrito Ajá, güey Ahí fue donde me pistearon, güey Y cuando yo dejé de chambear ahí en Impulsora Y en ese lado, me pasé a la otra parte Y vi a varios vatos de los que me habían vergueado, güey Pero yo ya sabía cómo estaba el deal, güey O sea, sabes que es como la mafia, güey, no es personal, güey Sino que te dicen ¡Ay, un pirata, güey! Que lo agarre y lo vergue, güey Le perdonamos dos semanas ¡Puta, güey! Estás como un puto perro, güey A la verga, güey ¡Bee! Sí, güey Sí me acuerdo de esos tiempos Me procuran los apoyos Me dieron un chingo de apoyo, güey O sea, ¿tú alguna vez viviste uno? O sea, ¿qué te tocó de apoyo? Pues alguna vez fui a hacer una pinche marcha toda pedora y toda pedora, güey Íbamos caminando por toda la calle y todo se nos quedaba bien Pero es que el pedo, güey, es que ahí Pues obviamente es como tu fuente de ingresos, güey De donde comes y ese pedo Y pues a los datos de ahí les apesta la verga, güey, ¿no? Y entonces te dicen Güey, la neta, si no vas, güey, a apoyar este pedo, güey Ya ni vengas porque te vamos a rajar tu madre, güey, ¿no? Ya no vas a poder chambear aquí, güey Entonces obviamente tienes que doblar las manos, güey A mí me tocó uno que se puso eso así como bien O sea, me tocaron dos, pero los dos se cebaron, carnal O sea, de verdad, algo me cubría desde otro plano, carnal Diosito, ¿no? Porque sí, carnal Que sí lo detenía así, güey, ¿no? ¡No! Entonces, haz de cuenta que me tocó uno en donde yo estaba chambeando Y de repente, ya sabes que chiflaban Y dice, bájate, bájate, haya apoyo, haya apoyo Y aparte siempre eran los moñeros, güey, que Ahí va un güey Y se paraban en la puerta, güey, ¿no? Y no dejaban mover el metro hasta que se bajaran todos, güey Entonces, ¿qué es pirantear? Pues haz de cuenta que en las líneas Todos están como, ¿cómo se puede decir? Todos están afiliados, ¿no? Todos están afiliados a poder trabajar en la línea Porque recuerdas que hasta nos dieron una credencial Sí, la que según podías pasar gratis En la asociación de vendedores y vagoneros Músicos Decía, y la foto más pixeleada que nada Parecía Minecraft Pero, güey, o sea, no sé si a ti te tocó, güey Pero a final de año, güey, siempre te dan tu despensa, güey A mí me dieron un pabito, carnal Una caja de leches caducas Sí, a huevo, carnal Sí, 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 sí Y el pinche paquete de crema de nieve También más pinche Y eso, güey, era como morder pasto, güey Pero, pues, uno estaba a iris Y tenía que comer lo que fuera, güey Pero, carnal O sea, me acuerdo que te digo Nos bajaron acá Y ya sabes que las chicas Se quedaban con acá las bocinas Los dulces A subir todo Y nos bajaron Y no, todos los cabrones Vayan, vayan, vayan Y fuimos acá Y a veces me quedo pensando Hasta pudo ser el abuelo de la china Porque es taxista, carnal Entonces, porque fuimos como a parar De culo, un taxista Y de repente llegamos Y yo así de Oh, ¿por qué me toca esto, güey? Tú sabes que yo no soy alguien pleitero, ¿no? Sí, sí, sí Y fue de ¿Por qué a mí, chingamadre? Y así como llego Dice un vato Uno de los dulceros Ese güey tiene una palanca en la mano Y el vato así Con un fierrote Yo recuerdo, güey La última, güey Que no fui Espera los 30 pesos Y el cruzado de brazos Me enseña el músculo Tan guapo que así Son casi para crepúsculo